Para celebrar su 30 aniversario, Infinity ha sacado una gran variedad de carros Edition 30, como esta QX50 y esta QX80. En esta edición 30, Infinity le agregó Chrome a todo su exterior. También te regala todos los safety features, como blind spot detection, backup camera intervention, lane departure and prevention, entre otros. Si quieres ser dueño de uno de estos carros tan especiales, ven y visítanos a Infinity Averning. ¡Gracias por ver el video!